Unas fosas en las que podría haber al menos cinco cuerpos fueron localizadas por policías estatales en Salinas, Victoria. Mediante información que recibieron agentes de la Dirección General de Inteligencia de Fuerza Civil, hallaron la tarde del martes los restos de dos hombres enterrados. Uno de los cuerpos fue sacado en parte por animales, quedando al descubierto los restos, cerca del río La Negra, en las inmediaciones del ejido Unión San Javier. Como se hizo de noche, la Fiscalía de Justicia inició con las investigaciones este miércoles por la mañana. Los peritos y agentes de homicidio se ubicaron tres fosas más, donde se dijo hay más restos humanos. Las investigaciones en la zona se ampliarían hasta descartar que haya más cuerpos enterrados. La zona, que está despoblada, fue resguardada por los elementos de Fuerza Civil.